bienvenidos a otro vídeo de la inversión sea inteligente mi nombre es cristian patiño en este vídeo vamos a continuar con la serie de pv u plan versus donde él y lo que vamos a hacer en este vídeo es cómo pasar un balance de una billetera que usted tenga en este ejemplo yo estoy utilizando vainas si nunca utiliza vainas tenemos tutoriales en este canal cómo usar vainas cómo meterle dinero cómo utilizarla trabajar el enlace de abajo de este vídeo para que se pueda generar 10% en todos sus transferencias en todo lo que se recibe en vainas el enlace va a estar abajo de vainas para no poder conseguir pv us necesitamos que conseguir bnb bnb lo consigo yo directamente vainas ya que es el vaina smart chain me sale mejor comprándolo por acá porque aquí ya tengo diferentes balance de monedas que yo tengo aquí en esta cuenta para hacer eso necesitamos que tener vainas y necesitamos que tener mera más para cualquiera de estas plataformas y buscan nuestro canal vas a encontrar los tutoriales entonces en bnb necesitamos que tener el balance que nosotros queremos retirar en este caso yo voy a retirar punto 1 bnb que son más o menos 50 y algo dólares te voy a ir a retirar voy a ir a bnb necesitamos que mandarlo a una dirección de bnb necesitamos que abrir nuestro mera más tiene mera más suya y se va a tener su dirección para ir a datos de cuenta a ella copia esto lo si tienen su celular lo puede hacer con el qr lo presiona así que esté seguro que sea el año es correcto y vas a usar el bsc 20 esté seguro que esté utilizando este normalmente igual vaina se lo a escoger automáticamente para usted definitivamente trate escoger este vamos a mandar el máximo así que te va a cobrar punto 0 0 5 bnb 0 x v 3 esté seguro que cuando haya confirmar su dirección que lo va a mandar primeras dos o tres letras o números la última tres letras o números sean iguales 0 x 2 0 x 2 6 v 3 6 v 3 3 es decir la dirección te la vamos a retirar ya vainas te dice que esté seguro que sea el network recuerda que si usted manda una criptomoneda a través de una red que no es la correcta usted no va a recuperar suscripto moneda me ha ocurrido a mí en el pasado y te digo que es muy doloroso perder suscriptor moneda de esa manera aquí te da la confirmación vas a continuar estas ya son las verificaciones de vainas que ellos me mandan a mí te vamos a poner esa información y ya nos van a dejar a nosotros recibir nuestro vaina entonces ya ya se envió bnb a mi mera más ya vamos a esperar a que llegue a mera más para ya poder hacer el próximo paso y mientras estamos esperando que eso ocurra déjame decirte que la manera para usted obtener bnb sería o cambiándolo de una criptomoneda para bnb que amor ya tienes bitcoin y tyrion puede cambiar un balance a bnb a través de vainas o del dex o la billetera que se esté utilizando o también lo puedes comprar directamente a través de vainas o cualquier billetera que usted esté utilizando que lo soporta vas a poder comprar el bnb directamente con tarjeta débito crédito con su cuenta bancaria etcétera entonces esperemos a que llegue para ya poder continuar si estás utilizando vainas lo bueno que me gusta es que usted puede todo su retiro su depósito y te puede decir el proceso aquí está si usted no sabe dónde está su envío estás preocupado muchas veces puedes ir a chequear en la página aquí sé que se está esperando todavía yo sé que para mí yo recibir mi bnb normalmente demora entre dos o cinco minutos entonces lo que estoy esperando puedes ver que todavía tiene 0 de 15 confirmaciones y yo creo que ya me llegó como a refrescar esto parece vaina no muestra y puedes ver que aquí ya se está terminando de procesar 12 de 15 se voy a mirar mi mera más puede que ya se actualizó mi balance ahora tengo punto 10 bnb ahora lo que podemos hacer es volvamos al marketplace al plan ver si son del ni aquí ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar el bnb a pv usted vamos al swap yo lo único que necesito es suficiente para yo poder hacer esa transacción de la semilla entonces lo que yo quiero hacer y también esto bnb para yo poder hacer de una vez el cambio de él él lee a pv pero entonces por ahora vamos a correr el bnb vamos a cambiar punto 0 5 que son 21 dólares necesito todos los 3 te vamos a cambiar un poquito menos punto 0 4.0 3 que son 12 dólares vamos a estar un poquito más seguro y lo vamos a cambiar a punto 0 4 bnb y aquí ya lo vamos a cambiar a pv continuamos está a decir que te escoja el slip y yo siempre lo dejo en 3% normal ya vamos ya aquí te dice tener 5.18 pv está bien no tengo problema cambiarlo por esa cantidad te vamos a hacer el swap ya está procesando y ya cuando esté terminando ya me va a decir aquí que ya tenemos nuestro proceso ya tenemos nuestro pv transacción cumplida ahora cerramos vamos a chequear a decir si tenemos pv aquí puedes ver tenemos 5.7 vamos a la cuenta tratamos de refrescar eso así ya no aparece nuestro pv si podemos que tenemos 5.74 ya tenemos suficiente para nosotros poder lanzar nuestra semilla que eso usted lo puede ver en el vídeo que tengo abajo pero ahora usted en este vídeo aprendió cómo cambiar su bnb a pv como pasarle una billetera aquí al mera más y mera más ya si lo puede poner en su plan versus on den y como su mera más está conectado con la página y con la plataforma de pv usted no tiene que hacer nada más después que lo convierte no queda automáticamente te van a actualizar la página con su mera más y ya te vamos a tus balances que usted tiene y si quiere participar en nuestro sorteo cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores donde vamos a estar regalando pv us plantas axis axis college en este es como envía y top shot y hasta criptomonedas bitcoin y tienen por favor dale like suscríbase dale clic a la campana para que te vamos a informar de los cambios y que es lo que tienes que hacer para participar nombre es cristo patiño muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo